hola buenos días amigas de nuestro día bienvenidos a otro viernes más de maquillaje con emma garcía el día de hoy les voy a enseñar lo que es este maquillaje estilo foxy ace que es el estilo foxy ace es más que nada este delineado que hace que nuestros ojos se vean alargados y de esa simulación como de un zorro que se vean así como alargados para arriba porque si se fijan mi ojo es como más redondo y con este maquillaje se ve más alargado y este hay muchas maneras de hacerlo diferentes tonalidades pueden ser solamente en tonos oscuros pero ahorita vamos a utilizar lo que son unos tonos marrones combinado con un poquito negro igual como siempre les digo esto es depende a su estilo y como ustedes lo adapten a su manera de maquillarse vale entonces lo primero que vamos a hacer ya puse lo que es mi corrector y vamos a preparar lo que es nuestro párpado fijo y vamos a utilizar una sombra de transición yo lo que voy a utilizar es este tono naranjita con una brocha para difuminar de las esponjaditas ojo se me olvidaba muy importante este antes de ponerlo vamos a poner nuestro yurex que esto es lo que va a ser la diferencia de que nos quede alargado nuestro entonces lo vamos a colocar de nuestro término del ojo a donde termina nuestra seco y ahora sí ponemos nuestra sombra de transición ya que tenemos nuestra sombra de transición vamos con un tono café obscuro y este lo vamos a colocar con una brocha de lengua de gato y lo vamos a colocar casi de nuestro párpado nuestro párpado fijo a nuestro cuenca del ojo y si se fijan no estoy cubriendo totalmente en mi ojo estoy dejando como una tercera parte sin maquillar ahora igual vamos a difuminar vamos a agarrar un café más claro lo que vamos a hacer ahora vamos a agarrar poquito lápiz y lo vamos a poner con una línea para difuminarlo como si estuviéramos haciendo un delineado con que pongan poquita es suficiente agarrar una brocha de lengua de gato y empiezan a difuminar lo que yo hago también es sellarlo con una sombra para que no se corra esto puede ser totalmente negra o esta está como grisácea ahora lo que vamos a hacer con un hisopo vamos a limpiar vamos a agarrar lo que es corrector ya que limpiamos un poco agarramos otra vez nuestra brocha de difuminar y difuminamos aquí al principio para que no se vea como esa separación de tonos con el corrector quitamos nuestro diurexito mágico y se fijan como queda ya la colita la forma del foxy eye ustedes lo pueden dejar así o pueden aplicar el segundo paso que es delinear tomamos nuestro delineador el que más les guste ustedes y solo por último en la parte de abajo vamos a poner en la linea de agua poquita sombra de la que teníamos color oscura Solo la mitad, solo muy poquito Ponemos nuestra máscara de pestañas y ahorita vemos cómo termina el maquillaje Y listo, queda así, de esta forma muy bonita Con unos labios rojos, pueden ser nude Y se ve muy bonito y unos ojos alargados y grandes Síganme en mis redes sociales y cualquier cosa, nos vemos el siguiente viernes